Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi coche, hoy estamos de camino a Pamplona y joder, que raro que esto no puede ser, hace un par de meses en verano por ahí, dije que iba a empezar a hacer videos de spotting o no, cuando voy a hacer spotting y demás y bueno, pues aquí tenemos el primero, digamos que he esperado, quizás en una situación un poco más importante, un poco más extraña y es que bueno, hoy tenemos, tiene Pamplona la visita de Israel y el 2 de 20, el primero que viene aquí, así que, qué mejor ocasión, además hoy que ha salido un día completamente soleado, bueno, de casualidad y bueno, estamos de camino, no creo que iremos a ver el CRJ de Néstor 1, que es el primero que ha tenido fecha a ver y bueno, por ahí volver un poquito la lucha botella que nos vamos a poner, volverlo a explicar y lo que he hecho antes de salir para que veáis un poco de qué va a tratar el día, y bueno, pues ya les será... el CRJ de Néstor va a ser la hora de prueba, a ver el potencial al futuro, creo que no vamos a llegar, de todas formas y bueno, pues por lo demás, os dejo con un par de tomas de la carretera y nos vemos ahora ya, allí yo creo o allá, no, no, no creo que allí yo, así que nada, con las viejitas del camino que todavía nos queda ahorita y 20, ahorita y nada por ahí Bueno, acabamos de pasar ya a Logroño, estamos ya de camino a Pamplona, nos quedaron aproximadamente una media horita, no creo que mucho más así que nada, antes de llegar, os dejo con el briefing, a ver qué vamos a hacer hoy y qué es lo que hemos previsto, así que dentro... Bueno, pues como todo gran viaje, empieza siempre con un briefing, con una previsión, entonces vamos a ver el METAR ahora mismo lo que nos dice es que hay viento variable a un nudo con 10 kilómetros de visibilidad, nubes a 5000, una temperatura de 9 grados y un QNH de 1013, con un QNH está bastante bien, muy normal el día, la verdad, así que eso nos va a venir muy bien porque en principio podrían usar... bueno, nos puede venir bien y mal, porque podrían usar cualquier pista hasta ahora ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues muy sencillamente que puede que usen la pista 1.5 hoy, estaría mucho mejor que usasen la 3.3 pero la 1.5 va a estar igualmente bien, ahora veremos dónde nos vamos a colocar en un principio, ¿vale? Si, en caso de usar la 3.3, entrarían por aquí, con lo cual harían el backtrack y tendríamos dos pasadas por el mismo sitio por decirlo de alguna manera, en caso de usar la 1.5, pues se llegan hasta... igual pueden salir por alfa directamente o llegan al final y... con lo cual no tendríamos ¿Dónde nos vamos a colocar? Pues bien, vamos a ir en principio a este pueblo, ¿vale? Es Quiroz que está al sur de Pamplona y he estado mirando un caminito por aquí, que es este, que nos va a llevar hasta la valla del aeropuerto no he conseguido ver de momento más puntos, sé que tenemos ahí una cámara de seguridad entonces nos podrán ver en todo momento, que no estamos haciendo nada malo y, pues bueno, en caso de que venga alguien, pues tenemos ahí una cámara de seguridad también, ¿vale? Y bueno, Flair Radar, hemos estado mirando los vuelos antes, ojalá, viniese el Lufthansa también pero no, hoy toca a las 12.50 el CRJ de Madrid y a las 14.05 el Embraer IJ2 de Vinter, que es el que tenemos el ojo echado luego a las 5.10 tenemos otro CRJ, ¿vale? que depende como estemos de tiempo y la luz que haya, pues se podrá ir a verlo y quizás pues cambiar ese punto que he comentado el primer CRJ sale a las 1.40, está bien porque de 1.40 a 2.05 pues tenemos 20 minutillos ahí para esperar no está nada mal, el Vinter sale a las 3.10 y el último CRJ sale a las 6.20 esto sería un poco el briefing de hoy, ¿vale? así que vamos a ver qué tal, tardamos horita y media hasta allí, así que vamos a ponernos en marcha bueno, pues acabamos de llegar al aeropuerto de Pamplona ya estoy en el primer sitio, el camino es el que os he comentado y no tiene mala pinta, hay un helicóptero ahora mismo que está volando por allá que ahora igual intento sacar una foto, ha habido una avioneta que ha despegado por la 1.2 ha girado, ha entrado por la 3.3 y se ha marchado, no sé a dónde bueno, pequeñita pausa, me he aprovechado, he sacado un par de fotos del helicóptero que ha pasado por aquí al lado a ver si, bueno, las estaré poniendo ahora pero bueno, a ver si vuelve a pasar, veo que se está yendo por ahí atrás así que nada, el CRJ ha aterrizado 10 minutos antes de lo previsto nosotros hemos llegado 10 minutos después de lo previsto, con lo cual 20 minutos de diferencia así que nada, toca esperar, ya tenemos el Embraer en vuelo, el camino hacia aquí así que, bueno, poco más que comentaros, os voy a enseñar cómo es el sitio digamos que todo esto es el aeropuerto de Pamplona y nada, como veis, ahí está un poco elevado el terreno así que bueno, la valla por la plata, pero intentaremos estar por encima de bien en el terreno vamos a ver un par de fotos vamos a ver el video agracias Ahí está el Embraer de Winter realizando la aproximación ya para Pamplona y a ver y veremos aquí a este avión que a mí por lo menos me parece precioso, la verdad, como suena, se ha escuchado ya el motor ahí, que pasa, bueno voy a montar todo. Bueno, pues como veis he optado por ponerme una chaqueta porque me da hacer fresco y nada, veréis en el vídeo que os comento que viene por allá atrás el Embraer, pero de repente se corta la imagen y os habré puesto un par de fotos del aterrizaje. Resulta que, bueno, se ha acabado la batería de la cámara, vale, de lo que había grabado en el viaje, la he puesto a cargarlo un rato en el coche pero no se ha terminado de cargar y justo ahora cuando estaba el avión en final es cuando se ha terminado de acabar la batería, pero es que además justo cuando ha tocado el avión con UGW, intentaré que no se acabe la batería ahora y a ver si podemos grabar el rodaje, que imagino que saldrán también por la misma pista que ha entrado, la 15, voy a decir 1-2, pero 1-2 es la de Bilbao, la de Pamplona, que es la 15, y esperemos que haga el backtrack y luego vuelva a despegar y nada, como el CRJ, así que a verlo de detalle, ahora cuando empieza a rodar, pues una rueda a la puesta en marcha, si me consigo escuchar, pues pondré toda la historia, pero veo que todavía está embarcando alguien, está subiendo el avión, así que bueno, de momento con calma. Bueno, pues ya en el coche ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, pues ya en el coche, con todo recogido y con más calma, se acaba de marchar hace unos 10 minutos, quizá un poco menos, este Embraer, la verdad es que es un avión precioso, es un avión precioso, a mí me gusta mucho, bueno, para los que no lo hayáis visto nunca o no habéis tenido la posibilidad, os traigo este vídeo y sobre todo, para los que no lo han visto en directo y no lo han escuchado y quieren saber a qué suena, suena a 320neo, sí, lleva el mismo motor, o sea, suenan igual, exactamente igual, cuando he hecho la puesta en marcha, ha sido ya como, es un 320neo, pero bueno. Buena, son las 3 y... 3 y media, voy a ver si encuentro un McDonald's, porque no hay sesión de spotting que no acabe con un McDonald's, así que nada, voy a ver si lo encuentro como algo y luego, de vuelta ya para casa, haré la despedida, pero igual lo que sea, paro en Logroño o en Vitoria, si veo que hay algo interesante y pues lo sumamos también al vídeo. Pero bueno, en principio, yo ahora voy a comer y nos vemos dos mil años más tarde. Bueno, pues como he dicho, no iba a acabar el vídeo ahí y me he venido un poquito más abajo del camino, a exactamente esta zona, y como veis, tenemos ahí los palos de, o sea, lo que sería la senda del ILS y vamos a intentar sacar el el que viene ahora con esta luz. A ver, a ver qué tal queda. Así que bueno, yo confío en que quede bien. De hecho, le he montado el 18-55 porque el avión aquí pasa muy bajo y es el que más luz nos aporta ahora mismo, que es básicamente lo que necesitamos, se está poniendo el sol. La verdad que la luz va a ser muy buena, pero bueno, vamos a intentarlo. Ahora ya sí, de retirada. No sé cómo habrá quedado el vídeo porque la verdad es que no he comprobado con el móvil. En los antiguos vídeos sí que he conectado la cámara al móvil para ver qué tal estaba saliendo la imagen y demás. Pero bueno, ya habéis visto espectacular. La pasada está. Estos sitios que están justo aquí en final son una pasada. Y yo, si podéis ir a ver aviones ahí, a esos sitios, yo os lo recomiendo. Por ejemplo, el mirador de Barcelona. No voy a ver la salida porque me va a quedar sin luz. Así que, ahora sí, hablamos ahora en el coche de camino de vuelta. Bueno, se me verá ya poco porque bastante noche pensaba que se me iba a ver más, pero bueno. Pues nada, más o menos hasta aquí. Cuando las cinemáticas igual, si ve, igual mejor nos despedimos ya. Me he negado el destino. Pero básicamente esto ha sido el día de hoy por Pamplona. La verdad que, bueno, ha estado entretenido. Hemos tenido tres aviones. Y alguna que otra avioneta. Ahora al final, cuando me he hecho la foto al último GRJ, no me he dado tiempo, no me he fijado. Pero venía justo una avioneta detrás. Pero bueno. Además, la estaba siguiendo para el Federal y tal. Tenía matrícula de la Opeña o Corea, no estoy seguro. Pero bueno. La verdad que ha estado bastante interesante. Me lo he pasado muy bien. Hemos visto el Embraer, que era el objetivo principal del día de hoy. Así que... Yo, la verdad es que me voy muy satisfecho a casa. Las fotos, la verdad es que me han gustado mucho cómo han quedado. Y la última del CRJ, pues la verdad que ha sido una pasada. Ahora me toca editar fotos. Y... Imagino que en el vídeo os pondré alguna de estas fotos ya editadas. Bueno, seguramente... Supongo no. O sea, sí, os pondré alguna foto editada, seguro. Así que... Nada. Lo que me parece que este tipo de vídeo, pues... No sé cómo habrá quedado. Es el primero que hago. Pues... Yo espero que os haya gustado, de verdad. Eh... Intentaré hacer alguno más. Yo creo que... Mola. A mí me mola hacerlo, la verdad. Una experiencia nueva. Nunca había hecho un blog como tal. Pero bueno. Veremos... Veremos a ver cómo queda en la edición. He estado mirando cosas nuevas para hacer transiciones y demás. He intentado hacer las tomas para que se puedan hacer bien estas transiciones. Así que... Nada. Veremos a ver qué tal sale. Así. Y bueno, chicos. Yo me despido por aquí. Espero que os haya molado el vídeo como lo hemos hecho. Un día distinto. Un nuevo tipo de vídeo, quizás. Un blog que nunca había hecho alguno. Así que... Nada. Pues eso. Dale like. Comentad que os ha parecido. Y... Oye. Si os mola el tema... Aviación. Y... Spotting. Y fotografía. Pues eh. No está de más que os suscribáis. Porque intentaré ya. O sea. Intentaré... Hacer estos blogs. Pues un poquito más. A mí. Yo creo que... Que está en... Pero tampoco son costumbres, eh. Jeje. Así que nada, chicos. Lo he hecho. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.